Dolorosa Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen pan, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufren. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufren. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír, la burda comedia de huecas promesas, la farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufren. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufren. Dolor en los hombros sin trego oprimidos, cansancio de brazos en lucha sin fin, cerebros lavados a base de eslocans, el ritus amargo del pobre infeliz. Dolorosa Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufren. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufren. El llanto de aquellos que suman fracasos, la cruz del soldado que mata el amor, pobreza de muchos sin libro en las manos, derechos del hombre truncados en flor. Dolorosa Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufren. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufren. ¡Gracias! ¡Gracias!